Corrupción, guerra, guerra, niños que no pueden ir a la escuela por sus países en guerra, tráfico, fabricantes de armas que venden armas para que las guerras en el mundo puedan seguir, más o menos este es el clima que hoy vivimos en el mundo. Ustedes están viviendo su pedacito, su pedacito de guerra, su pedacito de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado. Si yo voy ahí es para recibir lo mejor de ustedes y para rezar con ustedes, para que los problemas de violencia, de corrupción y todo lo que ustedes saben que está sucediendo se solucione. Porque el México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteres, no, no es el México que quiere nuestra madre. Y por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso. Es algo que hay que trabajarla todos los días. Más, yo diría una palabra que parece una contradicción. La paz hay que pelearla todos los días. Hay que combatir todos los días por la paz. Quisiera en México ser instrumento de paz, pero con todos ustedes. Es obvio que solo no puedo. Sería una locura si yo dijera eso. Pero con todos ustedes instrumento de paz. ¡Gracias por ver el video!